En Yucatán, el gobernador Rolando Zapata Bello es acusado por ser el principal promotor de la corrupción, ya que en vez de combatirla como prometió al asumir su mandato, se ha encargado de administrarla y fomentarla, al encubrir el despilfarro y saqueo que dejó en las finanzas públicas la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco. El dirigente estatal del PAN en Yucatán, Raúl Paz Alonso, acusó al gobernador Rolando Zapata Bello de cumplir con sus promesas de campaña, ni con los compromisos que hizo en su primer discurso de toma de protesta, de investigar los actos de corrupción de su antecesor Ivonne Ortega Pacheco, quien dejó una deuda pública que a la fecha se ha triplicado por culpa de la impunidad que impera en el gobierno yucateco. Que se tomó posesión, hubo discursos y declaraciones, discursos y no se ha concretado con hechos, específicamente el combate a la corrupción. Sabía que veníamos de un gobierno que había despilfarrado miles de millones de pedos en Yucatán, donde había casos como el hospital de Tecache, el hospital de Ticul, casos de primeras piedras en muchos lugares, casos que no estaban claros del manejo del dinero público y hasta el día de hoy no hemos visto ninguna investigación seguir en ese sentido. Entre el sexenio de Ivonne y el sexenio y los tres vapas cuatrón de Rolando ha aumentado la deuda. Nunca supimos que hicieron con ese dinero y fue muy cuestionado en muchas ocasiones y el gobernador entrante después de ese sexenio se comprometió a combatir y a investigar. O sea, Rolando Zapata se comprometió. Así es, así es y no hemos visto ninguna acción. Podemos ver el primer discurso de toma de posesión como fue muy claro y enfático en el tema de la corrupción, en el tema de la impunidad y hoy no hemos visto nada. Yo creo que ese es el gran pendiente y que Yucatán no se merece. Además que no hemos visto resultados concretos, se hablan de muchos indicadores, pero política pública que no se refleja en el bolsillo de la gente, política pública que no se refleja en una mejor calidad de vida. Raúl Paz Alonso, también exdiputado federal y actual diputado local, destacó que el gobernador Rolando Zapata Bello fue secretario de gobierno durante el mandato de Ivonne Ortega Pacheco. Por eso, al encubrir los actos de corrupción del sexenio anterior, lo convierte en cómplice de la impunidad. Y es que una de las armas poderosas que tiene Rolando Zapata Bello para no dejar pasar ninguna investigación de corrupción del sexenio de Ivonne Ortega Pacheco es el control que ejerce en el Congreso del Estado con mayoría priista y sus aliados. Otra cosa que sin duda alguna también ha dejado mucho que desear es el acuerdo, el manejo del diálogo en algunos temas aquí en el Congreso. Siempre cuando hay temas, por ponerte un ejemplo que nos venga a explicar el secretario de Salud que había pasado con el hospital de Ticul, pues la mayoría priista y sus aliados no permiten que procedan a esos puntos de acuerdo. Cuando pedimos que la cuenta pública, pues teníamos todavía mucho tiempo para analizarla, sobre todo la del año anterior, pues en un fast track también la intentaron y la votaron y pasaron sobre... ¿La aprobaron? La aprobaron sin hacer un análisis serio de qué está pasando y qué uno podemos mejorar para porque ahorita viene el presupuesto y para poder generar presupuestos que ataquen los problemas que Yucatán tiene. En ese sentido creo que, pues te digo, ha faltado mucho en parte del gobierno. El líder panista de Yucatán recalcó que el gobierno de Rolando Zapata Bello ha faltado a la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo para que se aclaren muchos manejos millonarios que aún están pendientes. Yucatán.